La operatividad del gobierno del Estado se mantendrá tal cual y como se venía desempeñando hasta antes del inicio de la campaña electoral. No obstante, debido a la veda electoral, toda actividad de promoción y difusión gubernamental cesará, tal y como lo indica la ley electoral, aseguró Arturo Contreras Castillo, subsecretario de Gobierno. El secretario de Gobierno ya ha advertido de los plazos, la veda electoral empieza el día 15 y ya todo el equipo gubernamental está en el entendido de que cesan todas las actividades de promoción de la obra de gobierno y para permitir el libre ejercicio de los ciudadanos para elegir a quien con su voto prefieran. El encargado de la política gubernamental en la entidad aseguró que existe un clima de estabilidad en el Estado con el cual se garantiza que las campañas electorales se lleven bajo un clima de tranquilidad. La actividad del gobierno no cesa, cesan las actividades de promoción y difusión, pero el gobierno no puede parar por proceso electoral para no afectar ni influir en ninguna tendencia electoral. Precisó que se exhortó a los funcionarios públicos a conducirse bajo los lineamientos que la ley electoral estipula, reiterando que existen las condiciones necesarias para que las campañas electorales se lleven a cabo sin contratiempos. Para Notificación, José Palma.